¿Video diferente? Sí, video diferente. Sabía que jugaba fútbol, pero nunca lo había visto. Igual, curiosidad, quería ver si la movía, si corría bien, o lo que dicen que luego son muy toscos cuando no son del deporte. Aquí lo vamos a averiguar. Y reaccionando a la magia del jugador 9.58, ese número es el que trae en la playera. Veamos a ver de qué madera está hecho, si tanta magia, si pura velocidad. Acompáñenme a ver este reaccionando pichongos. Acompáñenme a ver este reaccionando pichongos. Capitán, ¿eh? Ahí le tengo un cargo. Un búfalo, un búfalo, ¿eh? Se me imagina como este Lukaku, todo. La vida. Ya luego, luego empezaron los madras. Era para más esa jugada. Era para más, era para más. Sí, se la comió. A ver su control, veamos a ver. Un bote. Defensa y un regalito. En defensa y un regalito, ¿eh? Ahí, ahí le se encargo. Se esfuerza, se esfuerza. La pide, ya la perdió. Se pega. Ahí va. Ahí va, el control. La velocidad es lo tuyo. Ahí va, ahí va. Y bueno. Atrás, sí, está bueno. Le mete, le mete. Ahí va. Se les lo quito. Sin balón es rápido. Con balón es lentón, ¿eh? Es lentón. Ahí les dejo esa tarea. Es lentón. Vuelta. Ay, 9.58. A ver qué hace. Técnica es, la técnica es. La anda fallando. Primer toque, jugando de poste. Bien, bien. Ahí. Cuidando el fuera. Cuidando. Ahí va, ahí va. Ah, sí, fue buen gol. Yo pensé que... Bueno, independientemente de que haya sido fuera del lugar. Yo pensé que le iba a controlar y le votó, pero... No, fue buen gol. Ahí, cuidando el fuera del lugar. No, sí. Y yo cuidando el fuera del lugar. No, no, no. Pero fue buen gol. Sí, sí. Cuidando el fuera del lugar. Ahí va, poste otra vez. Ahí va el poste, ahí va el poste. No, pero filtro el lap. No, no. Dos, no. Dos, uno. Juega bien de poste. O sea, para alguien que sabe de fútbol, las técnicas, juega bien de poste. Ahí me dicen en sus comentarios. Uf. Estuvo bueno, estuvo bueno. No estaba tan fácil. Tenía la presión jalándole. Está, estuvo bueno, va a ver. Cuidando el fuera, ahora sí. Nos lo mataron. Jalándolo. Estaba... Era un poco... Para mí no era para portería, eh. En el empujoncito, eh. No, pero pasó nada, eh. Estuvo bien esa jugada. Yo anda tirando el bope, eh. Tirando el bope. O sea, aquí no son 100 metros. Aquí son 90 minutos. Anda tirando el bope. Ahí la lleva. Otra vez la adelanto de más. Esos detallitos, esos detallitos. Tiene que trabajar. Sí, güey. La adelantaste en 2 metros. Ahí va, ahí va. Se desmarca bien. Uf. No, hijo. Es que tiene arranque. Pero mantenerlo no. Ahí se vio. Ya, güey. No, eso no. Ahí se pasó. El timer. Veis que falló. Su fuera de lugar. Eso. Pero todos lo buscan, eh. Me faltó controlar antes. Ahí va otra vez a Walt. Ahí, date la vuelta. Tiras. Olo, olo, güey. Olo, güey. La magia. Y fue un... Como que bombeadita, ¿no? Error del portero, eh. Y va suave. Y luego ahí se queda ahí. Error del portero. Y luego... Pues me voy. Cubre bien el balón. Le jugando de puesto otra vez. Se ve que sí. Le va a tirar. La precisión. Te encargo, hijo. Y otra vez al 9.58. Ahí, campo libre es lo que le gusta. Uf, se salvaron. Quería campo libre. Como la baja. Jugando de post otra vez. Importante para un delantero. Campo libre. A ver, a ver. Contrólala. Retrásala. Bicicleta y retrasa. Bueno. Diagonal mato, ¿no? Le cuestan los cambios de ritmo, eh. Ahí se ve pesadón. Está buena su camisa, eh. Poste. No. Ya se quitó uno. No hay nadie. No hay nadie. Bueno. También sus compañeros nos la ayudan, eh. O sea, el telto del aire estaba solo. Nadie encierro. Ahí va, ahí va. No, otra vez. Pásale, pásale. Ese ya le pasó. Diagonal. Se precipitó, eh. Tendría que haber avanzado más. Ahí. Pasó. Despasó. Un toquecito. Diagonal. Se precipitó. Y luego su manometa. Uh-huh. Normal. Todos los balones tienen que ir ahí, no, al parecer. Ya. Lo que le gusta. Sí. Ya pasó uno. Diagonal. Pero, no, el área está sola. También no le ayudan. No manches. No hay ningún 9. ¿O él es el 9? ¿O qué onda? O sea, aquí en la que no puede hacer todo tampoco. ¿Ya? Pensé que iba a estar mejorcito. O sea, siendo estricto, pensé que iba a estar más finito. El muchacho. Pero, pues, con su disciplina. Ah, penales. ¿O penales para él? A ver, ¿qué tanto trae? Sí, sí, sí la colocó bien como futbolista profesional de 10 años, ¿eh? Sí. Sí, 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 me calló. Estuvo bueno el partidito, ¿eh? O sea, el director les dijo, todas a vot, todas a vot. Le echa ganas, le falta ahí un poco de coordinación, mucha velocidad, muy poco técnico. Pero estuvo bueno. Igual, sí. Dejen en la cajita de los comentarios qué jugador quieren que analice, que vea, que reaccione. Algún jugador que no sea su disciplina, no sé si haya más. O algún ya famoso. Déjenlo abajito. Ahí vemos, analizamos, la pasamos bien. Igual no olviden suscribirse, síganme en mis redes sociales y hasta la próxima. Pichongos. 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 Gracias.